Salgo pa' la calle pa' ver qué sucede Llamo a la de siempre y dice que no puede Que me visita y que no le esperen Oye, la de la zarada porque ella quiere Entonces espero que otra conmigo se quede Se ponga pa' la cosa pero no se enrede Una independiente para que coopere La disco está llena y sobran las mujeres Una me vio y se pegó Me dijo al oído que mi flow le gustó Trato de ignorarme pero no se aguantó Estas despechadas él no vio, la dejó Él la dejó Una me vio y se pegó Me dijo al oído que mi flow le gustó Trato de ignorarme pero no se aguantó Estas despechadas él no vio, la dejó Él la dejó Oye, oye Esta pa' la que sea Pa' la que sea Esta listica pa' lo que sea Ay, 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 déjela Déjela, déjela Déjela que esta que sonrida Ey, ey, pa' la que sea Caballo No vayan a escandalizar No soy Arturo pero sí caí Ella me dejó y no me dio detalles Yo no dejo que la nota me la baje Me juro con rumba, no me coja, no me agarre Agua, diente Tequila No se queda Tranquila Todo el mundo la mira Ella sabe lo que tiene y seguía Whisky, vodka, tequila No se queda Tranquila Todo el mundo la mira Ella sabe lo que tiene y seguía Yo pago Beso con beso Resuelvo Cuando tengo mis problemas Soluciono con sex Yo que sé Nada sé Estoy pa' la que sea Píntela nomás Que aquí se le colorea Mami Ay, 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 ay Esta pa' la que sea Pa' la que sea Esta listica pa' lo que sea Ay, 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 ay Esta pa' la que sea Pa' la que sea Esta listica pa' lo que sea Agua, diente Tequila No se queda Tranquila Todo el mundo la mira Ella sabe lo que tiene y seguía Whisky, vodka, tequila No se queda Tranquila Todo el mundo la mira Ella sabe lo que tiene y seguía Ay, 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 ay Esta pa' la que sea Oye Pa' la que sea Esta listica pa' lo que sea Ay, 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 ay Esta pa' la que sea Pa' la que sea Gracias por la llamada Esta listica pa' lo que sea